La mañana de este miércoles, trabajadores del Ayuntamiento de Centro del Área de Limpia realizaron un paro de brazos caídos en la central de maquinaria, donde se resguardan los camiones recolectores. David Morales Romero, secretario general de la Sección 1 del Sudset, explicó que la protesta se debía a que desde el domingo pasado se vencieron los seguros de vida de los trabajadores y este mes ocurriría lo mismo con la póliza de las unidades. Ante esta situación, estimó que más de 100 rutas se quedarían sin el servicio de limpio en los turnos de mañana, tarde y noche, aunque no descartó que una vez que lleguen a un arreglo se retomen las actividades. Nos digan qué aseguradora es la que va a dar la póliza o los consentimientos para los compañeros trabajadores. Estamos nada más a la espera de que nos hable la dirección de la administración y nos diga con qué aseguradora. ¿Cuánto vencieron las pólizas? Se venció el domingo. Ya tuvimos una plática ayer, quedaron que hoy están trabajando para ver ya para que nos digan con qué aseguradora van a trabajar. Horas más tarde, mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Centro informó que los trabajadores tienen garantizado el derecho de cobertura y el pago de seguro de vida, además que las unidades recolectoras cuentan con pólizas actualizadas. Asimismo, aseguraron que luego del paro momentáneo, el servicio de limpia se reactivó con el turno vespertino y este jueves se dará de manera normal. Gracias. 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 Gracias.